El festival Procega López le viene aquí a Jesús, a María, al campeón de esta fiesta Nacido allá en Corrientes hace tiempo, hoy ya ve con su compañera, le di un beso a su hijo En la esquina del festival se llama el rico Pucheta, el abdojo de Marcelo Martín Engó Es el hombre de Corrientes, yo pensaba, como no, usted que me convidó Por un chamamé quisiera, linda galleta collera, si toca el gran Tarragón Así es señores, ahí estoy esperando, de voto, de caucho hoy Hoy habré encomendado el destino del hombre, hoy se juegan la final mis compañeros en otra fiesta Pero quiero volver a esta, encontrándome en Jesús María con el actual campeón Cuatro veces campeón de la fiesta y algún subcampeonato Se llama el rica Pucheta señores, el de los garrones de acero Lo levantó en los tacos, el abdojo de Marcelo Martín Engó Hizo un pasaje, siguió quileteando, es el campeón ¡Vamos rica, vamos rica, vamos rica! El rica de todo el tiempo, el gaucho le dio en una divisa escolorada Una llamarada de fuego, la sangre, la tío en las venas Y en un regoso el viejo, le pegó un zapucay de su tierra correntina Un grito de libertad, que en esta noche se siente Y se va para corriente, abrazarlo a su papá Que le llegue desde ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!